hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy macjosan y podéis encontrarme en twitter como arroba macjosan en el vídeo de ayer vimos cómo hacer una protección con fallo de un disco en una sinology cuando tenemos un disco con datos y queremos hacer una protección de datos con shr cuando configuramos una sinology lo más normal es que por defecto el sistema nos configure el disco como shr ya sabéis que quiere decir sinology y brick raid y como ya expliqué en el vídeo es un sistema propietario de sinology nosotros si queremos a la hora de configurar el nas en vez de utilizar este formato propietario de sinology si queremos podemos formatearlo con un formato estándar es decir con un formato de disco simple o un formato de raid clásico este es el caso que vamos a ver ahora es muy parecido al de ayer y es como digo en vez de tener el disco formateado como shr tenerlo formateado como disco simple o con un formato de raid clásico en el vídeo de hoy vamos a ver las cosas de una manera más rápida no voy a profundizar tanto ya que todos los conceptos que expliqué ayer para shr son exactamente iguales para un formato raid así que en primer lugar como de costumbre vamos a safari accedemos al nas al igual que ayer voy a utilizar el sinology ds 715 vamos a felestation y como podemos ver he creado una carpeta que se llama datos donde le he metido unos cuantos ficheros y otra que se llaman aseros y al igual que antes también le he metido unos cuantos ficheros cerramos aquí instalado también varios programas como podéis ver plex audio station y video station vamos al administrador de almacenamiento al igual que hicimos ayer y aquí tengo el disco que ya introducido y luego un disco que tengo sin usar es este disco verde vamos a ver información de los discos aquí los tenemos en el disco 1 es el mismo que el de ayer 150 gigas y el disco 2 que de momento está sin utilizar 232 son los mismos discos que ayer por lo cual no voy a volver a explicarlo vamos a volumen y ahora la diferencia es que ayer aquí si os fijabais ponía shr aunque era un disco sin protección de datos sí que estaba formateado como shr o el formato propio de sinology ahora está formateado con un formato clásico no con el formato propio de sinology y como podemos ver tampoco tiene protección de datos y está con el tipo de raid básico la capacidad es la misma que el de ayer 142 megas usado 595 y disponible el resto así que ahora vamos a proceder a la configuración del raid al igual que ayer vamos a administrar y ahora a diferencia de ayer nos da la opción de cambiar el tipo de raid le damos a siguiente y ahora nos da elegir raid 1 raid 5 y raid 6 en nuestro caso sólo puede ser raid 1 ya que el raid 5 y raid 6 le hacen falta más discos entonces le damos a siguiente nos da a elegir el disco que tenemos preparado como ya avisé si tuviéramos más discos aquí aparecerían el resto de los discos y le damos a siguiente como de costumbre nos avisa de que se va a formatear y que vamos a perder todos los datos le decimos ok y este es el resumen y al igual que ayer como podemos ver la capacidad es de 144 gigas es decir no es de los 250 gigas que tiene el disco sino la del disco de tamaño más pequeño le damos a aplicar y al igual que vimos ayer aquí aparece ya volumen 1 ya está cambiando el tipo de raid aquí está dando vueltas como que está trabajando empieza la resincronización va por el 0 46 por 100 le va a costar un tiempo yo lo voy a parar y nos vemos luego bueno pues entonces como acabamos de ver en el mensaje ya ha terminado ya ha finalizado el proceso lo podemos ver aquí en las notificaciones dice que ya ha terminado de realizar el raid 1 y como podemos ver aquí ya tenemos raid 1 con protección de datos la capacidad 142 gigas el usado lo que teníamos y disponible lo mismo que antes 141 gigas por lo cual volvemos a ver que en el raid tenemos el tamaño del disco más pequeño si venimos aquí a los discos ya está en estado normal y luego finalmente seguimos viendo que están las aplicaciones y vamos a file station y vemos que en datos siguen estando todos los datos y en naseros también bueno pues no tengo mucho más que deciros como podéis ver el proceso de hacer ese hr o de hacer raíz 1 es exactamente lo mismo es el mismo proceso se hace exactamente igual y la única diferencia es que el sistema s hr es propietario de sinology y raíz es un sistema estándar entonces esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós